Parú, Lanzai, Lujana, Faruco, Francia, Puerto Rico, Charo, Torres, Yannis Records, Carbon Farber Music, Luchera, mira, tu playa, tu cuerpo, la noche se detiene el tiempo, me elevas solo con un beso, y veo que esto será Eterno, Lujana, que tu mirada oscura, de un beso, mi sueño, llenamos del corazón, que tu mirada oscura, de un beso, mi sueño, robamos de la razón, perdiendo el mundo. Mamá, 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 mam Agarras la botella y daste un tro, vamos pa'l agua tú y yo, si pasa algo pues pasó, no tranquila que la culpa la tengo yo. Vamos a perder la noción del tiempo, yo quiero amanecer contigo y tener tu cuerpo. Tu mirada oscura, de un beso, mi sueño, llenando usted el corazón, que tu mirada oscura, de un beso, mi sueño, romando usted la razón, perdiendo el punto. Tu mirada, tu cuerpo, la noche se detiene el tiempo, me elevas solo con un beso, y veo que esto será eterno. Tu mirada oscura, de un beso, mi sueño, llenando usted el corazón, que tu mirada oscura, de un beso, mi sueño, romando usted la razón, perdiendo el punto. Tu mirada, tu cuerpo, la noche se detiene el tiempo, me elevas solo con un beso, y veo que esto será eterno. Tu mirada, tu mirada oscura, de un beso, mi sueño, llenando usted el corazón, que tu mirada oscura, de un beso, mi sueño, romando usted la razón, perdiendo el punto. Maman, 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 mame, maman, mame me agada.